Tengo un medikit Voy, voy Mira, detrás, detrás Voy, 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 voy Está sticky continuo Queda otro por detrás mi él Estoy detrás tuyo, eh Avísame por donde mas o menos está Es ese que está disparado, tío Es que no lo veo Ah, que puta rata Estaba ahí tirado Chapas aquí, eh Salgo de estrés Necesito cura Cura, cura urgentemente Aquí hay, aquí hay Pero vamos hacia... Ten cuidado con el tío este que está por aquí, eh ¿Queda uno? Sí, sí, estaba por aquí Pero yo creo que nos veía mucho la altura Madre mía Ay, se me disparó Atrás de esa piedra Sí Sí Nos han tirado un V1 No lo sé, no veo la bengala Y no veo el V1 No No ¿Tienen vengala? No No Está la rata esta, tío Cuidado, eh Ya tengo que ir a otro Espera, hay curas aquí dentro ¿Balas ligeras no hay por ahí, no? ¿Ligeras son...? ¿Para qué arma? Eh, metalietas pesadas Toma, 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 toma Te puedo compartir unas cuantas ¿Dónde están las batallas? ¿Dónde están las batallas? Ahí Yo, 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 yo Que es mi primer día ¿Cómo hago para...? Toma Veinticinco Disparan veinticinco, eh Parajilita, no te lo llevo, eh Nada No sé si Valve está todavía por aquí Que ya funciona No sé si ya funciona mi streaming o no ¿Aló? ¿Vamos a usted aquí? ¿Dónde? 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 Márcale... ok ¿Me das el humor? ¿Quién tira el humo? No se separe, no se separe No, 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 yo los estoy cubriendo... Con el sniper de detrás Me juraré que bien tío O sea, cuando tiraron el humo ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? ¡Vamos, mira! ¿Quién es? ¡Ey! Aquí, aquí la montaña. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me dan! Joder, ahí estoy... Vale, ya está, ahora sí, tío. Sabía, joder, ahí... ¡Muchas cosas de asalto! Sí, me acabo de caer. Algo del 3, ¿por qué? Bugleado aquí. Está todo bugleado, tío. ¡Buah! Me acabo de hacer una escalada. Buah, tenemos que irnos aquí, eh. Vamos a decirte, vamos a bajar un poquito. Antes de que... Bueno, el Dudu este ya... Bueno, es carne y cañones, tío. Hay que dar 6 tíos, eh. Unas 4, solamente 2 tíos sueltos. Dudu, estén juntos, man. Oh, 3 y 3. Míralos, 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 míralos. Están acá arriba. El 150. 5. Vale, vamos a poner el fuego a la espalda, aprovechamos. Andrés, ponte chapa. ¿No tienes? No tengo. Toma, ponte para acá. Querido, pínchate algo si vienes, tío. dos, tres, tres... Dos, tres. Máis de la izquierda. Donde? ¿Le atrás? Muerto, no cío solo. ¿Le atrás? Me pareció verlos, me pareció verlos Aquí hay cuatro No No hay astilleros ni nada No Habían unos en la montaña Vamos para la derecha, vamos para la altura Vale ¿Qué hay por ahí? Mierda, sniper, me vieron Sí, lanzaron algo, lanzaron Sí, me comí una granada No, consola, mierda Active la consola Bordamos, bordamos Posiblemente vengan por aquí a la derecha Vale, los veo Está enfrente de Sticky No, están lejitos, están lejitos Hay un tío que al lado, hay un tío que al lado Por eso, por eso Por eso Llega a ti, llega a ti Bueno Bueno, bueno De nada Por dispararla de cadera, casi me mata Aquí hay uno Dos Necesito chapas ¿Dónde que no los veo? En el mapa Claro, que solo quedan esos dos Vale Uno Sin chaleco ¿Está aquí al lado mío? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale Vienen de frente ¿Tienen sniper ustedes? Yo sí, tengo un card del 2 Les estoy zurrando Con ganas Pero ahora no los veo Y nos están rusheando seguro Vamos para la izquierda Vamos para la izquierda Vamos para la izquierda Vale, ya me vieron a mí Vale, no, bueno Le rusheo, le rusheo Son tres, son tres Detrás mío viene uno Yo le he escogido la espalda Si aguanta en un momento Otro tirado Otro aquí al lado mía Muerto Nice, nice Queda uno, eh Deletea dos Bueno, vámonos Toma Es buena la ligera esto Pero de lejos Te deja un poco botado No, no, tío Bien El duodo no mató a ninguno Dios, no mató ninguno, tío Y encima lo tengo que revivir tres veces Es lo que tiene Yo no sé No sé si mi directo se ve o no se ve Tengo la duda A ver si entra, ¿eh? Para que no me eche para atrás Vale Este video no está disponible, le pone A ver, quiero refrescar No, tío Reiniciar el stream con otras configuraciones A ver qué Hay un botón que aprietas desde en cuando Andrés Y se escucha como que estás hablando por el juego, tío ¿En serio? ¿Pero cuál será? O sea, de vez en cuando se escucha como... O sea... ¿Cuál es la tecla de push to talk del juego? Alt, creo, ¿no? Ah, entonces sí, puede ser eso Porque oprimos al de enter para... Para que sea... ¿Hablas español o inglés? ¿Inglish? Italia, my friend Italiano ¿Qué buen rollo, mi hermano? ¿Qué buen rollo, mi hermano? ¿Qué buen rollo, mi hermano? Ya empezó ¿Dónde saltamos? ¿Dónde saltamos? ¿Nos va a presa? Nos pillan ¿Qué pasa? Aquí uno que es... Un poco habilidoso con las manos Guau, qué peña, tío Bueno, esta es la nuestra, señores ¿Cómo me caen las casas estas aquí? Ellos caen arriba, ¿eh? Oh, ¿no? ¿Por qué tardas tanto? ¿Te equivocaste? Sí, porque me salió el botón de... La consola No tengo la arma, tío No hay nada, no hay nada ¿Estás ahí? Pácil en la puta cara, tío Entra, 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 entra No hay nada, tío ¿Por dónde venían? Ahí Bueno, pero ¿a qué coño hace el muñeco? Ahí, veo un tiro en la antena arriba Tengo una AMG del 3 ¿Cómo lo pillas? Vale, me deletea Repito No, casi lo tumbo No, 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 no ¿Tienes que no me tiró la arma esto, tío? No, tengo arma Cago en la fruta Fruta Toma, te tiran a la AMG este Que aquí se te da bien Me están escuchillando Me acuchillan Está en la casa aquí, ¿eh? Me acuchillar Me tengo que agachar para disparar con esto, ¿no? Me ha sacado las balas, tío No tengo más balas, tío Y de que ¿Reanimaste, hombre? Pero no tengo worse Me ha sacado baro No, 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 no. No está afuera Con F Un asalte fatal del avión Se me metió la consola Se me petó Se me petó y escucho como No, salgo para atrás Yo solo con este tipo Que no hable Vas solo tú Vos Si, ahí para atrás Gracias Bueno, pues tirale Toda tu munición Y tus cosas Adiós Debe estar pensando La opción de mandar con nosotros Tío, la primera vez que he matado Es con la puta bayoneta, tío Pero se me quedó como bugueado El sonido de Estás cuando corres con la bayoneta Que se escuchó un efecto medio raro ahí Si Se me quedó bugueado Escuchar los pasos súper fuertes, tío Ahí vamos Ahí vamos Creo que me flipé con el bitrate Él está ahora alimentando con 10.000 De bitrate Pero Bueno, ahora mire cuánto tengo yo Yo creo que me viene por desfavos Me viene en 10.000, eh En 6.000 Es la máxima ¿Qué gráfica tienes tú? RTX 2060 Vale, damos un segundo ¿Dónde era, tío? Aquí, ¿no? A ver Emisión, eh No, salida Yo tengo 6.000 De bitrate Y yo transmito igualmente a 60 FPS Aunque tenga monitor de 144 Y una gráfica potente Ya, ya, exacto Tiene una lasaña, tío Pero Es que Lo que odio es la lasaña Cuando tienes un montón de hambre Y estás ardiendo Y tienes que esperar 6 horas Para que se enfríe Para comer A todos estos Yo no sé nada Nada Y es más No había pensado En matar con la bayoneta Desde que la cogí Y la vi que la tenía Desde que jugué con David Yo es que era exagerado O sea Yo las escopetas Casi nunca las cojo Y aunque tenga bayoneta Pues menos Pues este hombre Todo grabado Con bayoneta Con bayoneta Con bayoneta Está tranquilo hoy El Battlefield Parece que es domingo Sí, es domingo La gente está ya amarga La mañana corra Unos pocos vagos Estamos por aquí ¿Tienes micrófono? No No Ok ¿Estás hablando en español? ¿Estás hablando en español? Sí Ok, ok Bueno, no Escucho Ay, ¿qué tal Jordi? Está por aquí en el stream ¿Estás hablando en español? He estado pensando que otro juego va a ser stream que me mole, creo que me voy a meter a Forza Horizon, a ver que tal, para descansar un poco de los disparos, venga operación suicida ahí, en las islas Tyson. Como si regalaran cubatas. Bueno, cae peña, eh. Aquí en la isla. Hay un tío que va a caer aquí en la casa, dos tíos. Vengo aquí con caja y voy para la casa. Andrés, coge arma rápido. Bueno, si le coge arma. Una mira y un panzer. Le meto panzer para poner nervioso. Vale. Hay otro, hay otro, hay otro. Me mató con Prefire, pero vamos, de pura potra. Vigila, Gilito, que te va. Viene, viene alguien. Me curo. Me curo. Me curo. Vale, no tengo más medikits. Vale, eh, todo es una carabina y me muevo una aquí. Vale. Vale, es que no nos vengan por aquí. Vigilito, te dejo cero, ¿no? Chicos. Ah, vale, no. Estamos en zona, eh. Cruzo para las casas de aquí. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, mandingo? Mandingo, es que me faltan 10 personas para llegar al partner, ¿vale? Pero tan pronto lo tenga, espero tu Prime. Muchísimas gracias, hombre. ¿Y están los de aquí? ¿Qué? Guay, ya se han venido con los bugs, tío. Vengan aquí, a ver si usted se ve aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ay, Nachito, Nachito. No me vea. Me puse nervioso que esté Nacho aquí. ¿Tú ves algo azul en esta ventana, Gil? No. No. Me voy a reflejar algo del mapa. Vale, algo de cura aquí, eh. Comando carabina, ¿eh? Más inundados. Tío, debería haber más gente aquí, ¿no? Mira, los hachos que te gustan aquí, Gilit. Uff, sí, una VGO, pero te voy a tener que robar las balas porque no tengo Bueno, señores y señoras, ¿qué hacemos? ¿Cruzamos de vuelta? Vale, vamos, y todavía nos quedan 10 segundos Hey, ¿puedes poner un coche? Hay un coche que viene, hombre No tengo para tirarle, necesito mochila No sé cómo camina para ahí Ah, se ve, se ve Chicos, se abre Charlie atrás, ah, bueno, pero se lo va a comer el fuego ¿Se abre con el 2 aquí, Andrés o Gilito? Eh, el primero que lleve La Brenda, el 1 Eso es desperdiciar saliva lo que va a decir ahí Bien Marvel, sí Ah, claro, eso es lo que pinchó el tío antes Disparos Están disparando de la isla, eso, creo, eh Sí, 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 míralo, míralo Vale, aquí enfrente a nosotros, eh Las piedritas estas que están aquí enfrente, ¿sabes aquí? Quédate quieto Vamos para la izquierda, vamos para la izquierda Buah, lo dejé temblando, el pobre Aquí, fíjate aquí en 75, Andrés, que están hablando de nosotros Vale ¿Tú chicos, me enfrente? Vale, de loco Tiene un coche ahí también Uf, en la cara, me tiró con una granada Push, push, go, 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 go All down Nice Ojo a la isla, eh Sí, sí Cuidado, sí, cuidado cuando looteen ¿Qué hay gente de ahí de la isla? Chicos, aquí va una nadando Ah ¿A la cara aquí? ¿Del qué? Una liefi Un car del qué Un car del dos Uh, ¿dónde, dónde? Ahí ¿Un tirando dónde? Venía por aquí Es que aquí en esta En esta isla había uno Pero vamos, se comió unos cuantos Tiros Y no veo nadie ¿Qué harían? ¿Revisar esta isla Que aquí había uno Fijo O cruzar aquí Sí, cruzar Nosotros tenemos que cruzar, eh Yo nadaría hasta la esquina Vale Vale Que... ¿Estás calladito, amigo? Seré tarado ¿Estás calladito, amigo? Pues está una chocada de loco Lo típico es que puede comer Para eso es que no hay que comer Y para mantenerse delgaditos Eh, gente Mierda, perdón ¿Te cayó el micro? Sí, sí Me metí un codazo Casi lo mando para el suelo Chicos Gente, acá arriba ¿Qué pasa, papaya? ¿Hay hueco? Hay hueco, tío Es uno solo Me falta uno Uno solo Pero cerca De las casas Esto de aquí Todo es enmarcado No se ve ese, tío O sea... Míralo, míralo, míralo Croso, vale que... Solo, pero... Va corriendo por su vida El tío ¿Qué pasa, Nacho? ¿Quieres esperar? Terminamos esto y... ¿Cómo vas a motor nueva? ¿Ya te dieron el carnet de conducir o no? ¿Estás agilito? ¿Cómo ves? Se está disparando con otra gente, creo Vamos, vamos ¿Qué pasa, guys? Bueno, lo puedes conducir la moto mientras tanto ahí en casa, ¿sabes? Vale, me pongo una chapa Vamos, Andrés, vamos Voy, 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 voy Ahora lo veo ahí Bueno Arriba, arriba a la izquierda, ¿a otro? Pues necesito que vengas porque no tengo nada Recula, recula y relevamos Vale, uno down O mí, o mí Está muy low, muy low Bueno Eh... No cayeron, ¿eh? Uy, uy, uy Me pongo chapas, tío Vale, vale, vale Hay otros a la izquierda ¿Pan uno down? Aquí, aquí Vale, ya está, ya está Lo rocheo ¿Ya está? Bueno, bueno Falta uno, falta uno No, bueno, primero baja de las otras Ah, vale, sí, sí, sí Ya, ya, ya Tiene placa, elito Aquí, ahí, aquí, aquí, ahí Oh, oh, corre, 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 corre Ataque de artillería Ataque de artillería Correr V1, es un V1, es un V1 Oh, shit, sí, sí, sí Van, van, van Van Eh... Boom ¿De dónde tiraron eso, tío? Eh... De 90 Z3 No, no te pongas... Ah... Una Brenda, el 2 ¡Ey, ey! Tío, siguen tirando cosas Cuidado Watch out, watch out, watch out V1, watch out ¿De dónde no están tirando cosas, tío? Y acá arriba Otro V1, tío Me cago en la puta Vale, tengo a uno sin el escudo ya Están acá arriba todos Quiero que me puse a uno por aquí Buah, se fue con... Vamos para la derecha, vamos para la derecha Con los árboles Fua, a mí me separaron un montón, chicos Yo tengo que meterme... Si me esperan, voy Otro V1 Ah, bueno, no, 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 eso no viene para nosotros Ah, bueno, no, 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 no Vale, corre hacia el frente, hacia arriba Mandigo, el que va en moto Sabe dos cosas, que se va a caer y que se va a mojar Este aquí estoy a tu izquierda y atrás, ¿vale? Vamos juntos Hay que estar en la casa ahí No sé Sí Parece que sí Sí, sí, sí Vale, los veo, ¿verdad? Squadron form, squadron form Vamos, vamos Se están andando dos por las squadron diferentes Buah, ese se fue calentísimo Ese no tiene escudo Wow, vale, vale No tiene lumbos ni de co... ¿Eh? Que a uno lo tumbaron Ese no tiene chaleco ya Ya vi, ya vi, ya vi Se fue calentito para la casa Míralos, míralos, míralos Vale, le di en la armadura Vale, uno down, uno down A la derecha, es lindo Están aquí Aguanta, aguanta, aguanta Tío, tío No tiene chaleco, tío Le meto cuatro balas De la número tres Esta de... Impacto Mierda Esconderos Ah, era otra parte Por la espalda Esa es, dos squadron Sí, sí, mira, una parte Ufff ¡Sacame Girid de los cojones! ¡Ama! 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 ¡Uff! ¡Mald! Bueno, se hizo lo que se pudo Con lo que hay Sácanos este key Gracias, Jordi Me dice que Good game Hombre, pero ¿por qué te vas? Sí, nos hicieron un sándwich Sí, nos hicieron un sándwich Y una más con... Con... Con Mody, tío ¿El qué? ¿El qué? Mody va a llevar uno Pedazo sándwich nos hicieron Papaya, eh... Vete a la sala que pone Sala de espera Y te paso para abajo Yo ahí... A los que teníamos enfrente Antes de que llegara el fuego Les saqué placas, escudos... Vamos A ver ¡Ey! ¿Qué pasa la gente? Ay, buenas ¿Todo? ¿Qué pasa Manny? ¿Estás de turno tú? ¿Estás ahora en la clínica? ¿O estás en casa? ¿Estás ahora en la clínica? 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 Bueno, por ahora vamos a ver qué pasa Ya estamos entrando en calor Porque las primeras partidas Terribles Vale, está entrando Por los que tengan tabulado algo Vale, yo estoy tabulado Pero no del todo Sino con Alt, Enter Se te queda como minimizado Y no se te sale del stream No, no se te sale del stream Y va bastante bien Qué calor que está haciendo hoy Por aquí en Cataluña Quejitilo ¿Cómo, cómo? Quejitilo está durmiendo ahí Pasar río Ya se acurrucó ahí Por el piso Y tíelo Necesitamos ¿Tienes el arma nueva, Enter? No No, hace mucho que no va con misiones ¿Cuál es el arma nueva? Eh, una ligera Te tienes que acostar para usarla Es una puta mierda Pero por esto Sigue bueno Reviente Lo típico Ya, es darle más En este juego Todo lo que te acueste Reviente Sí Exagerado, ahora El meta es acostarse Yo jugando online Antes Tío Todos los tíos acostados Lo que es Es que se cargan el juego Se cargan el juego Porque son 500 camperos Y el que no campea Entonces es sniper Y muy pocos van ¿No se llama VT01? Algo así VGO VGO Exacto Esa 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 Un pie me destrozó Esa Y yo tengo que ir a la de nivel 3 antes Y la de nivel 3 Tiene 100 balas el cargador Vamos a ver Con 10 balas que lo agarre Ya lo Croje Total Mi madre Lasalla volando Por todos lados Venga Sticky A ver si ganamos otra partidita Porque Eso de perder Y perder No me gusta Escoge Sticky No sé bro Onde te quiero Oh papá ya Venga 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 No me voy a caer rápido Vamos a entrar Y vamos a ganar Ah vale Si no no se juega ¿Para qué se juega? Me acuerdo de eso Dicía mucho En Fortnite No Que me empecé a picado Para caer rápido Y entraba Ganado O sea No teníamos nada más planeado No teníamos nada más planeado ¿Tienes el micro ahí? ¿Tienes el micro ahí? ¿Yo? No, yo, yo Andrés estás muteado Andrés no se te escuche Bro No te van a caer No te van a caer No, tú sí tienes el micro ahí ¿Tienes el micro ahí está pegado? Yo sí, tío Si te escucha está caer ¿Sí? Vale, no cae nadie Yo creo Sí 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 ¿Vamos a todos en la misma casa? ¿Vamos a la puta? ¿En serio? No 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 Claro Tí que aprender ¿Qué? ¿Qué? Mezhelita Aquí tienes un arma brutal para ti Seguro que me voy a dar a la puta Ahí ¿Qué? No, hombre A ti te encanta Ya le cuadro todos aquí Elito Ve Mira como te estoy poniendo Te estoy looteando yo Los pímpanos en Arizona Abajo ahora Hay gente de poco micro tío Se me lo pido quitarme ya ahora si Me escuchan? Vale Vale una FG 42 ligera nivel 3 señores Tercer piso casa Ejitilo Esa es tuya No, no viste el chaleco del 2 Bueno ¿Dónde te lo marqué cabrón? ¿Dónde te lo marqué cabrón? Voy pa' ya, voy pa' ya, espera Eso veneno, eso veneno, eso veneno Si alguien coge la FG 42 del 3 tengo... 170 ganas Estaba aquí hermano Ahí arriba del todo? Lo tío Andrés Alguien te lo quito a ti Dime de que fue Andrés Dime de que fue Andrés Dime de que? Oye, tienes un chaleco aquí dentro? No WTF? Yo encontré uno Una Thumb del 2, yo no la quiero Eso va fatalizando Que coño hermano Gelito Te juro que hay un chaleco del 2 ahí eh No estoy loco hermano No estoy loco hermano Chayo le vas a hacer el micro cabrón Chayo, cada vez me lo estoy despegando más Ahí, ahí, ahí Ahí está perfecto Pero tengo la oreja ahí Se le escuchaba el rollo Darth Vader así respirando Ya Llega tosiendo que tal? Nada, tosí Por aquí cayó gente Va para allí Eso estaba buscando pero no vi gente Vamos a ir basándonos ruidos Mierda han cogido la bandera de él Escuchó un vehículo Ah, pfff, es este aquí El decoy, mira el decoy. Llegando, llego. Fío, fío, tío. Tío, esa mierda, tío. Ah, están allá abajo, eh. Si nos esperan, sí. Tengo vengalos, así que ellos vengan para acá. Tengo artillería, así que... Chicos, están acá atrás, están acá atrás. Hay dos balones, está a 60. Les tiro artillería. Para hacerlos correr. Vamos a ver. Nos tiran a artillería para que corran. V1. Vale, están acá atrás. A ver. Cuidado. Ay, 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 ay. Bien mal. Estoy cautivo, Andrés. Voy a rusar un poco. Vamos, 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 vamos los dos. Deben estar por acá arriba, sí. Estamos entrando en una zona de ataque. Enemigo. Están subiendo a la montaña. Están subiendo a la montaña. ¿La montaña por dónde? Vamos, vamos, vamos. Vamos a rushearle. Guau, guau, guau. Ligera costada. Es que... Uno al suelo. No, no. Está tocadísimo. Está tocadísimo. La montaña no tiene chaleco. Tu derecha, Andrés. ¿Bueno? Hay otro contigo, estoy contigo, estoy contigo. Vale, tombados. Buenísimo. Mierda, hay otro. No sé dónde está. No lo veo, está en el loom. Estamos llegando. Muerto. Falta otro. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Buenísima. Mierda. Hay otras cuatro. Ah, no. Hay el mismo tío. Hay que venir a rematar, Sticky. Sticky. ¡Sticky! 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 ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Espera, papá! Ya está un poco más frito. Muévete que estás entre el loot y no puedo sacarte. Ahora. Me da que... Bordeo la montaña, eh. Está bien gala, ¿no? Eh... No. Tengo un supply drop. Pero... Otro aquí. Lo reaniman, lo reaniman al otro. ¿Dónde, dónde, dónde? Márcalos, márcalos. Ahí. Ahí está. ¡Eh, no! Muertos estos dos. Dos. Ya está. Muertos estos dos, bueno. Muertos dos. ¿Por qué remataron al mío? Pensé que... Joder. Cubro... Cubro la espalda, ¿vale? Me voy cubriendo y curando. Ánchale con el tres aquí, si alguien lo quiere. Buah. Te voy a saber, tío. Yo... Si hay alguna arma del dos, tío. Una mechilla del dos ahí. Otra del tres aquí, vigilito. No. Quedan placas... ¿Qué queda? Tengo... Una placa, para quien quiera. Chicos, tengo... Yo, yo, yo. Yo lo que necesito es balas de asalto. Toma, 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 toma. Tiro ligeras aquí, si alguien las necesita. Yo. Asalto, ¿cuáles son para ti? ¿Las que son dos? Las cajas rojas, sí. Ah, no. No, no, las estoy usando. Tengo estos. No. Eh... Yo necesito de pesada. Bueno, no, da igual. Voy a coger su fusil. Yo necesito el dinero. Pua, pues todos. ¿Qué pasa, dale, bro? ¿Cómo estamos, tío? Dejad. ¡Wavre! Yo, aca, vamos lo que hizo es elito, nos metimos del búnker aquí, y cayó el vuelo. Ahí casi nos pasó. Chicos, si pueden quitar las marcas de la caída del avión, para no... Sí, mina. Abres el mapa y clicas así, dos veces. Ey, que me pidieron vehículo ya, ¿no? Ah, tengo un suministro, ¿lo pedimos? Venga Si encuentran su fusil del 2, avisen Si no lo quieren, claro Venga, pero me pediste el suministro, me siento más cantoso de todo el juego Así es que, bueno, mire, francotirador, francotirador, francotirador Acá, 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 está marcado Chivo, me reventa Me cogieron desde arriba de martilla Vale, uno tomado, uno tomado Va uno tocadísimo, me estoy escondiendo porque me tienen jodido No, lo siguiente Aguanta, papá, ya, aguanta Otro tumbado Que venga uno conmigo aquí, chiquito Dos tumbados aquí, eh Está reanimando Uno down, uno down, es otra parte, creo Tomé a dos, eh ¿Por qué no me deja? Chivo, vea Vale No, no, papá, ya vamos a rushar aquí por la izquierda de la montaña No, no, has hecho, has hecho, está low, eh, no tiene escudo, un tío Tiene una ZH, me da Al menos te vas para el lobby Bien, buenísima Eh, chicos No tiene jeringa, eh, eh, artillero, cuidado No, me mataron en el borde Me mataron en el borde Creo que estás adentro de la zona de la que me está reviviendo Nos jugamos Gracias No, perdimos el suministro en el fuego Es que es mi primer día Necesito de todo, placas Si, si no, 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 no Hay jeringuillas aquí, yo No se lo puedo llamar Aquí no quiere el CAR Acá hay una jeringuilla, aquí hay una jeringuilla Para la munición de Franco si la necesito Ay mierda No tengo munición de Franco Ya la cogí, la cogí yo, la cogí yo Corre, corre, que la cogí yo Eh, digo Excelente de munición de Franco Yo, 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 yo tengo Tengo 13 balas Ah, espera, me las das luego Si, 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 pero eso te digo que corre Corre, vlog Dice Ben que estás más tiempo tumbado que de pie Si, la verdad es que si Ben, puedes echarle una aguja al stream a ver si funciona Guapo O sea, yo chapas tengo dos O sea, yo chapas tengo dos Yo necesitaría Ay Bala Aquí hay chapas, eh Ay Ah, las cojo porque va claro Cógelas, cógelas, sí Cógelas, cógelas ¿Quién necesita balas de Sniper? Yo, tío ¿Quién dijo yo? Yo, yo, yo Papayito Toma Gracias, bro Toma, si quieres de esto Oh, si Espera, espera, espera Espera, el hielito está solo, eh Si, si, no No voy a sentar aquí Tiene para allá, tiene para allá Necesito un par de plaquitas Cuidado es que funciona, a ver Wow son dos, eh Esta pegando duro Chicos, alguien tiene una placa que me regale O dos Toma, si Te dejo dos, aquí No, 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 vamos a acercarnos un poco Vamos a coger por aquí a la izquierda ¿Dónde estaban las placas? Que no las veo Hay una montaña, está aquí Vale En verdad, ¿qué hacemos? A la derecha, ¿no? Un poquito... Ahí, 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 a la izquierda Vale, uno sin chaleco, ahí Uno a la derecha, grito, ¿eh? Al mío, al suelo Mierda Pujeo que tiré a uno, ¿eh? Pujeo un poco, ¿vale? No Estoy contigo, 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 Álvaro Andres, ¿verdad? Bueno, con una chapita Vamos a la montaña atrás, ¿eh? A ver, chaleco a ese tío Pupado, buena, buena, buena Buenísimo Buah, qué fundida que le pegamos Estamos con el sniper, Dios Echaleco el 2 aquí Eh, hasta arriba, Andres, Andres, arriba, subí ¿Dónde? Aquí, por ahí, Lio Vale, 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 vale Mierda, es un squad completo La arriba no tiene... Ey, es que corre del fuego, ¿eh? No, se me cayó la... Tuñete de la arma A la izquierda, papaya, aquí Va a salir del fuego uno ahora, ¿eh? Vale, ese está sin escudo Ese está sin escudo Granada, granada, granada ¿Qué pasa? Hay otro aquí, ¿eh? ¿Otro? Down Mi madre, esto que es loco Recargo Falta más, ¿eh? Mierda, mierda, mierda Ahí Vale, yo higienito pa'lante Y ustedes miran atrás Que nos sacan por el terror Sí, sí, mirad, mirad Está por arriba de la colina No lo veo Cuídense, cuídense Buenísimo Por detrás no salió nadie, ¿no? Dejó el puente y no hay nadie, ¿no, Andres? No, no hay nadie abajo del pente Vale, pongas el chapa, si tienes No tengo Yo le puedo dejar dos, ¿eh? Aquí había Necesito un arma del dos, tío Tengo dos putas mierda Oye, una prenda del tres Una prenda del tres, pongasela Esa es buenísima Yo llevo esa Ah, balas desde ahí, pero no hay, ¿no? Eh, sí Ah, no, las tiré, mierda Yo tengo una, nada más Vale, vale Vamos a ver Qué tan Siete, tío Y es que tengo las zoom del tres este No me gusta nada, tío Nos caen suministros Cuidao, eh, cuidao las casas Tío, por el suministro, cura Espera, 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 papá Ya que salgo detrás tuyo, ¿eh? No, 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 ahí Esa es que alguien la quiere Una metrallora pesada roja Del tres ¿Cuál es la jeringuilla esa? Ya llevo una, ¿eh? Vale, escucho, disparo a la derecha Chicos, las placas que me puedan dejar Se las agradecería Eh, yo tengo Tengo una ¿Dónde? ¿Dónde la dejas? Aquí, pero aquí A ver, esta casa se va a sin lutear, ¿eh? Balas de ligera Necesitamos unas bengalas, tipo Si, la verdad que si Intente no entrar a la bandera de alfa Para que no sepa que estamos por aquí Ya Voy contigo, gil Vamos, vamos todos con gil Chicos, es mala actividad Este es un buen sitio por aquí, hombre Ahí bengalas, ahí Matalladora de tres Matalladora de tres Matalladora de tres ¿Otra de tres? ¿Otra de tres? ¿Otra de tres? No, no, camión Suave Mira, venga la de camión Sí, sí, no hay nada Hay una caja aquí Suba uno aquí arriba conmigo, por favor Es que no hay nada, loco Yo necesito Placas Hola, Alex Sí, sí, está tenso esto, ¿eh? Cuidado ahí Aquí estamos de puta madre Único que Vamos a tener que avanzar para el circo Yo iría bordeando Por la izquierda Yo Yo, en verdad, tenemos el cañón fijo aquí, ¿eh? Pues Vale, veo gente ahí Disparando a otra gente a la derecha Revientales, mételes, mételes No disparo, no disparo Mételes con el pack Mételes con el pack ¿Me disparo o no? Sí, sí, con el pack Sí, 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 puede ser Vale, uno Sí, escudo No he tombado No he tombado, ¿eh? No he tombado Mira, me vieron Vamos a poner ellos entonces Me vieron, me vieron Cúrate, cúrate, cúrate Ahí, les tiraron bombarderos a ellos Vamos, retrocedan un poco para atrás ¿Dónde está la gente a la derecha? Vale, los veo ahí 240 Unos sin escudo por ahí, Gilito Avanzo Mierda, vamos por Gilito Vamos por Gilito Todos, todos Sí, sí, sí Mico, bueno Uno tocadísimo a la derecha No, 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 no No se metan por ahí No se metan por ahí Va a venir por ahí, ¿eh? Tocadísimo está uno Se tiró Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Cúbro la Cúbro, cúbro Vamos a jeringar ¿Te vas a jeringar? Cógela, cógela Que yo cubro aquí al frente Para el lobby Solo Vale, 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 vale Está tocadísimo Está tocadísimo Papá, allá enfrente tuyo Está tocadísimo Hay otra izquierda Oh, son tres Por favor Qué rabia, loco Bueno, muriéndole Pequé con Fueran tres, tío Fueran tres, claro Yo salí como si fuera solo uno Vamos, Sticky Por ahí vienen 500, ¿eh? Sí, sí Pero están otros wallas Ni nada Los buenos chetos Ahí viene, ahí viene No sé por qué Pero creo que te van a Te van a tirar de todo, ¿eh? Ahí, ahí viene, viene, viene Qué bueno Fue muy buena, Sticky Uf, qué buena, Sticky No, pero porque tenía los otros de la derecha Ahí, tío Yo no me No me sentía como Si no hubiera puja un poco más Qué tenso, qué tenso Va, otra, otra que estoy ya Sintiendo el ritmo Venga, venga Que tengo 25 personas viéndonos No nos puedes dejar así, ¿eh? ¿Qué pasó por el bigote? A ver Buenas noches Yo Me has abatido, tío Se puso las botas, Sticky Qué pena Vaya Yo iba llevando la munición ¿Qué hacemos? Nos pasamos para PRD en el Discord Y a ver quién está Y hacemos grupo Casi sí, jalo aquí también Ah, vale Pues nada Yo voy a seguir jugando Si alguien de Del directo quiere jugar Pues me pasaré Para Discord Al Discord de PRD Entonces, ¿quién se queda? ¿Tú quedas, papá? ¿De qué haces, papá? Depende de ti ¿Voy llamamos una más, jolio? Venga Va, una, una Eso ¿Sabes quién está el matraca? Está solo en En el otro lado ¿Por qué no lo invitas? Sticky Matraca No sale con el chat Sí, a mí me sale que está jugando A ver ¿Dónde estás? X, X, X Matraca ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno Pues no hay modo Ah, mira Alex Tengo Tengo un Un colega Alex Cáncélalo Cáncélalo Sticky Alex Sígueme ¿Te hago líder o qué? Eh, vale Vale Por un momento Y Mira, puedes agregar tú A Origin A Alex Ostra Invítalo tú Ya No, no, pero para que lo Para enviarle el Discord Ah, vale, claro Eh, ¿él está en el de CRD? Sí Vale, a ver Alex JPH, ¿no? Sí 25 Avisa si Vale, no Todavía no ha empezado ninguna partida Ni nada Puedo buscarla ya Vale, dile que mande O no me escucha a mí, seguramente No, no, no Le mande Solicito Vale, espera Está buscando A ver aquí en Origin De que se mete a la sala de espera Y lo paso para aquí Vale, y se mete en el Discord Solo falta que se ponga en una sala Para moverlo Me meto con él Y nos jalas a los dos, ¿vale? Vale Ah Un tropas Y me pasaste ¿Cómo, cómo? Que justo ahora había Uy, estaba buscando, ¿eh? Para los que están tabuleando Ah, mierda Está entrando partida, ¿no? Sí Está aquí, está en sal Vale, guay, guay, guay Alex Alex Buah, este hombre no lo metió, creo Creo que... Ahí está Ah, no, sí, se lo metió Pero no lo escuchamos ¿Estará muteado? Ah, coño, vale Sí Aquí estoy Lo tienes con el alto O lo así, ¿no? Lo tengo puesto Espera, espera un momento Que me estoy haciendo el lío con esto ¿Qué pasa, Alex? Que como estaba haciendo streaming Para no estar hablando todo el rato Y tocar los huevos en el Discord Lo tengo puesto para hablar con un botón Entonces, no me acordaba Porque lo puse hoy Y estaba hablando yo solo O que vas al revés, tío Yo lo tengo, por ejemplo O sea, le pulso y muteo el disco Así es más fácil Pues tendré que mirar cómo hacerlo Bueno, es lo mismo, en verdad Pero para comunidad Como sueles hablar más, a lo mejor Con nosotros Es más fácil de detectar Sí Alex, ¿qué tal se ve el directo? Ey, ¿qué tal? Ven, por fin has aparecido por aquí Cambié el codificador Lo puse en el NVIDIA El nuevo Y yo creo que se ve un poco mejor Pero tampoco se ve de puta madre Luego lo cuadramos Pero el mío con vos te parece que se ve bien ¿De dónde eres, Alex? Se ve bien Dime ¿De dónde eres? De Tenerife Yo lo sabía, tío Yo y papá y somos de Lanzarote Ah, yo estuve viviendo ahí un par de años Es que te nos daba el acento medio canario, tío Yo, ¿será de Chiarreo? Y viene Sí, sí, sí Qué bueno, hombre, bueno Por aquí, bienvenido Africano de vernos para abajo Ya, yo vamos a Odenberg o como Va, venga ¿Dónde queráis? Pero para Odenberg ya, bueno Ahí vamos Esa última partida estuvo tensa, ¿no? No, hombre Chayo, es que hicimos justo le dije a Gilito Dice, venga, Odenberg, para terminar rápido Y le dije, tío, no digas eso Porque a lo mejor Entramos y salimos ganando Y al final, mira Hicimos un rodeo Para acabar la partida ahí Y yo de la zona persiguiando, no estoy hablando de ti No, yo de puta madre, tío Sí, sí, sí Pero ahí tiene las bajas que iba Que iba a ser de 10 derivados Pero claro La puta que fue que los derivó ahí Mire, tengo dos timas encima de ustedes ¿Cocamos casa o cara? Donde no caigan ellos O caemos todos juntos en la misma Igual Ustedes no vayan a la casa Que caen antes del tiro Y que caiga uno conmigo en la cara Ah, mierda O sea, da igual Si no cojo arma Y me pierdo allá Vale, no, no pasa nada Aguanta ahí, tiki Para que el tío aquí Está tocado, está a 50 Vale, pero no entró Ah, pente yo disparándole como un demente Y eras tú Vale, tengo un tío derribado conmigo Sube, sube a alguien No, no, tengo una mía No tengo arma Lo cual no mola Está aquí conmigo Hay dos, hay dos, hay dos Uno menos No puedo Está todo caísimo, está todo caísimo Señores Rematar Remátalo 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 Medioista, eh O sea, está muerto Sí, 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 sí Dice, hilito Papá ya va a poner cintura para abajo Oye, en el algar ahí habían dos, tío Por lo menos O uno Bueno, pero vamos a tomar un poco de Vamos a tomarnos un kitkat Sí, sí, sí Pero no ¿Por qué llevo ¿Cómo te voy a rematar a ti, papá? Porque llevo un cagarro de armas Bueno, solo Yo llevo una puta mierda también Acá hay sniper, ZTH, escopeta, el 2 La pistola de bengalas, ¿qué hace en este modo de juego? Eh, avistar Ah, pues tengo unas cuantas Chicos, chaleco el 2 aquí, Sticky ¿Dónde? 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 ¿Sticky? ¿Dónde? Pues pelo un calvo, ¿no? Está muerto, muerto Pero... Ey, pero no he caído de una Yo me dejó seco, eh Ey, escucho el otro hangar, creo Un segundo, esto no hay nadie Dar al M del mapa O sea, que te sale más marcado ¿La abres, Alex? Te cubro Ok Ese dejé del 2 aquí, señor Tranquilo, que no pienso robarte mucho, eh ¿Cómo? Está jodido de la combinación Tú intenta Mochila del 2 aquí Aquí robando Pues realmente... No sé, tío Yo solo necesito la munición Arriba justo tuya hay un STG del 2 Vale Bueno, ¿qué hacemos? Tío, no puede ser que solo tenga... Oh, estamos en zona Estamos en zona, tío Qué putada Mira, eh... ¿Quién necesita de rifle? Yo Si encontré este rifle también... Oh, sí No tengo nada Bren del 3 Toma ya Los más mancos son los que consiguen las mejores armas Claro, porque toca compensar lo manco con la buena arma Mira, para las de aquí, las de rifle de que es el STG, ¿no? Sí Aquí tienes una caja aquí afuera y tienes otra aquí... Hostia, aquí murió un tío, aquí dos Otra es el STG del 2 aquí también Sí Por eso tú llevas la colibrí Claro No te joder, yo solo llevo una ZH del 3 y una Bren del 3 Tengo gente bajando la montaña No, no, está abajo Bajo, o sea, dio la vuelta de la antena y subió el barrio Vale, lo veo ¿Lo puedo meter? Yo no lo veo ¿Qué tiene? ZH del 3 No sé, para quitarle un poco de vida y... La mochila del 2 Yo esperaría que todos le pudiésemos disparar porque si no... Sí, si no, nada Lo mismo nos mea Sí Ay, perdón, que le metí en... Ah, no te he enfrente, ah, no te fui más antes Vale, pues de atrás parece que no viene nadie Vale, papá, yo te... Bueno, papaya Nos vemos Chao Chao Se nos va un grande Papaya de kilo ¿Ya te llegó el monitor, Alex? Que va, tío Cuando me llegue yo te aviso Mi monitor defectuoso Pediste uno y estaba chumbo Y... Fue una historia un poco complicada Me voy a devolver mi monitor hecho mierda Explotó de la nada, chicos Vamos a este punto que se abre Ok Pasaría un poquito por la derecha Pero yo no voy a hacer que salga gente de... Está un poco looteado, sí El delito está todo cerrado, eh Es que a mí esa zona, por ejemplo, donde está la bandera, es que está muy chera total, tío Ya... El del escúter... El del minuto... Este debe... En un tema de juego se puede matar a Cusco de Campero No... Andrés Campero Hay que darle un poquito de salseo al streaming Hay que crear polémica Hay dos cajas de asalto ahí Me dice, ven que soy un campero Podéis pasar por mi canal también Este streaming es patrocinado por Telepizza Siempre que hago stream Pasa una scooter Te lo juro que un día voy a conseguir una marcadora de paintball Y cuando la escuche que viene subiendo la calle Placa Toma tu headshot Bueno, yo creo que va a cerrar Por aquí Creería, eh Es verdad, ven, todos se hacen canal Pero el único irreemplazable es el de Sticky y el mío Nos merecemos tu prime Bueno, Alex tiene unas jugadas muy interesantes también Sí, sí, sí Movimiento de cadera Hombre No abras eso No me puedes ver feliz Golpes, golpes Vale Los disparos vienen de la montaña Otra Telepizza Ven, se va a montar un canal peruélotico Quintia turbate Como lo conoce Hombre Hombre, antes de dejar el dinero ahí Tíralo a mi cuenta ahí por el prime Nada, tío Aquí es el pueblo, eh Sí, sí, sí Vale, de la montaña Lo veo Pum Ahí arriba Eso Estás muy quieto, eh Si le vas a dar tú Le vas a dar a la de 3 No, no, no No, esto Yo, si le vas con un sniper Yo ya Vaya, se movió Tienes una vista de Aglia Yo no hago una mierda No, tengo una mira del 3, tío Yo también, pero Vale, vale Sabe, no, eh Yo me estoy haciendo viejo Zumbi Sí, sí Vale, lo veo ahí Lo veo ahí Lo ves Es una arma de mierda esta Ay, qué mierda Qué puntería de mierda que tengo El parque hizo El canal de Alex es igual al nombre del chat Tío, le estoy dando la cabeza, tío Chicos, chicos, por aquí, por aquí Nos están rodeando Por la derecha Esta que está aquí Vengo a echarle el 1 Nos van a follar, tío Tengo el 2 Perdón por el spam Mi canal de Twitch es Alex Ahí arriba, arriba Ahí arriba, arriba, señor, eh Ahí arriba Izquierda, izquierda, izquierda Aquí afuera, eh Vale, vale, aquí afuera es este Mierda Me vieron Reculo No hay nadie Está la casa, eh La casa por aquí al lado Ahí escucho paso Arriba Vale, sin escudo Sin escudo Vale, dale, dale Sin escudo Amarillo me comió a Andrés Muerto Vale Le tiramos a un barrero, eh Vete conmigo, Andrés Vale, otro abatido Otro abatido Puseamos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Aquí estoy Vale Dos tirados, eh Chicos, me pongo placas Si tengo, sí, sí Vale, tiré dos ¡Ey, uno aquí! Vale Tirado Pero hay más, hay más, eh Eran dos squad Oye, Silvito Eso no sería una bayoneta No, era aquí Creo El tío que murió No, 130 van a aparecer algunos, eh Cuidado Oye, este tanque Oye, macho Eran dos squad Chicos, acá hay placas Por doquier, eh Yo tengo cuatro placas, eh Vale, lutea rápido, chicos Que nos van a venir Seguramente Ese vehículo Vale, no Está abandonado Vale Eh, vamos a dar asalto aquí Si necesitan, tío Vale, no Ya voy Hasta la manija De Si, yo quiero un puto Eh, venga No hace falta Vale Yo voy bien, así Vale Tenemos que vigilar Pfff En 360 Porque estamos en todo el centro, eh Tom and Brow Caen Caen dos suministros Vamos, retrocedemos a las casas No estamos antes Aquí No vamos a hacer la sabuillera Total Si Pero esos suministros Son del juego O tirados Si Son de las salas A ver si están disparando De la ciudad Vamos para las casitas Aquí abajo Vale Vale Ah, sí Aquí va uno Bueno Están en Brow Nos van a venir de atrás Seguramente Vale Estamos en zona Nosotros estamos bastante bien Hostia Mira el mapa Alex B De Battlefield O sea BF De Battlefield 4 Ver For Ver Que grande Eh, aquí tenéis placas Por si queréis Hay una en el suelo Y una Thompson Del 1 No, del 2 Perdón Ahora Ahora Mira Aquí vamos el suministro Esto no es bueno, ¿vale? Vale Te estoy cubriendo Desde una posición Estratégica No campera Yo Tengo una posición Muy táctica También Eso Posición táctica Sí Te cubro la montaña Vale Eh Tú sabes lo que Que si no hubiera venido Voy a hacer lo mismo Pues eso Buena Bueno Son dos Son dos Son solo dos Están loteando Tranquilamente La voy a meter Vale Aquí hay uno sin escudo Aquí va otro Se abre para la derecha Alex Está lobo Está lobo Este tío Si me lo marcáis Es que no lo veo Estoy muy ciego Ahí Marcalo Andres Andres Para otro Este es el coche Una piedra Ah Tira Tira Cuidado el fuego Vale Muevanse Muevanse Que igual Lo tengo yo Lo tengo Lo tengo yo Que grande Ese Nubo Seguidor No No es para nosotros Seguro Seguro Mire para acá Mierda Lo tengo atrás En la espalda Sí, sí, aquí a la Mi madre ¿Dónde estás disparando tú? Ah, me mojé Te han dejado Tío Estaba una bala Estaba una bala No, no tenía bala Le descargué Cuidado por él Le descargué todo Padre Ven aquí Ven aquí Que te reviento con el revólver Toma por culo Auxilio No morirás en mi patrulla No me tragué Estás de guardia Vale Me curo Vale, ya lo colché El ches El tres No toco No toco Mío O sea, como quieras No, no Como antes no tenía chapas Tú las pierdes Y te las cambias Por eso le dije que Vale, subimos un poco ¿Hay chapas ahí? Queda nueve Venga, póngase Cúrese Soy muy nube en esto Tío Cúrese y subimos a la montaña Y con más altura Vale, voy a ir a tratar De coger Ahí No llego Alex Para Toma No digas que no estoy nada Pero dónde lo tiraste Toda la falda No, te lo puse encima Cabezón Te lo pinché Ah, vale, vale A ver Como enfermero te digo Que está muy bien hecho La técnica perfecta Ni te enteraste, ¿no? Sí Voy a vigilar aquí atrás Que la hay gente, tío Sí, no, no, no Los hombres de verdad No utilizamos esas mariconadas Si iremos a esta altura Y no hay gente De puta madre Y si nos cierra la montaña Pues mejor aún Para el caso ¿Y este tanque? No, no Quédate conmigo, Ben Quédate conmigo Tenemos un tanque y todo Si quieres Esto es un cebo muy grande No tendrá Vale, ¿uncio ahí? Se ve en la victoria real No dispare, ¿no? Vale Veo unas cuerdas enteras Ahí, tres, tío Eh, y si hacemos como Se están dando Estos Se están dando entre ellos Hacemos como Uy, tres, tío Que se maten Y ya Lo que sobre para nosotros Y ahí van los del tanque Vale Ok Y ahí van los del tanque Van los Van que los tíos ¿Dónde está? Vale A ver Que los vi correr, pero Vale O sea, luego ahí Vale Vale, estoy dando A saco Ahí, mira Otro ahí Por aquí va a salir uno Ojalá a la derecha, eh Ale Que no nos rusien Ahí por la derecha Vale, vale Vale Qué mal, no le doy ni una, eh Bueno, sin armadura De ese grupito Guau, ahí sí lo arrepenté, tío Aquí tengo placas, Andrés Voy Vale Los arrepenté, los arrepenté Dipáralo Sí, sí, sí Los estoy Vamos Los metimos al fuego Básicamente Van a ir a por ti, creo Vale, no tengo policía Ahora sí que sube El fuego, el fuego, el fuego Me suben, me suben, eh A todos nos suben Sí, sí, sí O sea, tío Este juego de qué va, no sé Está muy en la puta, sí Le metí fuerte y flojo al de abajo, eh No sé No llegó Alex Lo siento No, no, no Que va, que va Nos tiraron algo ¿Lo mataste? Mataste a los otros Te lo mataron aquí Eh, no Lo importante es que ganemos De pronto pueden venir por aquí Lo más probable Me pongo placas, ¿vale? Me ocurre, me ocurre Vale Recargo Y yo creo que nos va a tocar salir a rushearles un poco Vale, van hasta ahí a la izquierda, tío Vale, ya los vi ¿Estás ahí para Jati? Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí adentro Pero son seis, tío O sea, es una patria a la izquierda o a la derecha Tú, tú no hagas nada Ponga aquí a Arbustini, ¿vale? Vale, yo estoy en zona Haciendo el arbusto O sea, es un arbusto del Fortnite Exacto Algo donde se siente, si es, no, si cierre la tormenta Giro humo Bueno, veo nada Es que todavía hay seis más Es que a la izquierda van a ir uno Sí Me están tirando granadas incendiarias Yo cubro a la izquierda hasta aquí Buena Mierda, no No Pfff, eran dos Ah, era otro Ah, eran tres más, imposible Tampoco La patrulla de Chili Meats Si hicieron animaciones, ¿quién es ella? Patrulla de Cheaters Clarísimamente Bueno, no es todo mal Yo me llamo a los señores, los dejo, ¿vale? Vale, que vayan muy bien Venga, venga, chao Chao ¿Qué hacemos, Andrés? ¿Seguimos jugando esto o nos vamos a otra cosa? No sé, si quiere nos pasamos para el de Prodigium Vale Y metámonos ahí al de Comunidad para saludar Vale, perfecto Vale Subo Vale Buenas noches Hola Andresito Hola Andresito ¿Qué pasa, chicos? Hola Hola Mira cómo ya empiezan a tirar humo y los dedos aquí ¿En qué están, chicos? En Operations Hola Hola, Alex Si no tengas viernes, uh La gente sale de fiesta, no, que va a jugar al Battlefield Ya son 13 Gracias a ti Yo salí ayer Después de cinco años saliste, cabrón Salí de mi cuarto después de cinco años, sí Una experiencia inolvidable No está mal Es una experiencia religiosa Mis ojos no estaban acostumbrados a una luz que no fuese la LED Y me costó, la verdad Fue complicado No puede francotirador, porque esta gente no tira para adelante, eh Hola, ¿qué empiezas? A que te lo animo La ballena no se puede ver Bueno, ha salido con miedo No se puede ver ahora la ballena Allá va, ¿quién más él viene? ¿Qué voy a hacer? El mismo de siempre ¿Quién viene? El Arturito Ah, vale, sí Arturo, mira quién hemos recuperado El mandingo, tío ¿Te acuerdas? Hostia, la mandinga ¿Qué pasa? La mandanga Es una experiencia mandingosa Malvada y peligrosa Estuvo en mi stream Tuve el placer de tenerlo en mi stream Estoy planteando a banear a los cabrones A ti te iba a rebanear Pero sin consenso, eh La porco de consenso Bueno, el mandingo está aquí al lado Él quería que fi y ya está Fi Ya está ¿Cómo va por ahí? ¿Por dónde estás tú, mandinga? Escalo No va mal En la patrulla de golf Sí, en la patrulla de golf Está bien, pues ya Madre mía Si así fue la batalla de verdad Pobrecito La ballena La ballena La acabo de dar a uno En la skin El cabrón va con la skin invisible Estáis todos en... ¿Cuánto cuesta la skin? En la invisible No sé, tío Sí, sí, estamos ahí Pues sí, mandingo Al igual hay que crear una tercera squad Para la gente 9 Ya está sola Sniperes ahí abajo Luego, Rakim Médate en la patrulla de los que te suelen Y los que no Ay Está lo loco Barcoño Hacemos una limpieza buena Vamos a lo que se llama Andrés Castro Tío, menudo cabrón O sea, ese hay que banearlo De entrada De la vida, tío Hostia, ya lo saco ese que dicen Que chupa polla Doble y triple Ya, tío Para ese que lo está bastante bien Pero que... Yo sé hacerlo bien Lo saco mamá, vergas Dame la pinche verga, abuelo ¿Qué es lo que haga esta vez? ¡Aaah! Sí, la verdad es que yo estuve en su casa Y para qué No tengo que dejar alguna ¿A cuánto sale el completo? No, no, sí De hecho me pago a mil El sábado me comí en hamburguesa del maldón En este caso te lo saco y... Eso no es una hamburguesa, tío Las vergotas Eh, pues no La verdad es que no Es una puta mierda Y no se correspondía con lo que ponía en la foto Es como la tía con la que quedé aquella vez en Tinder Lamentable Que cuando yo llego te dijo hola Sí, pasó muy... Muy de amor por el chat Pero ocurrió Mis amigos me llaman Manolo No te creas, más o menos Hay uno en Delta, eh Que creo que está plantando Sí Entra uno nuevo en Delta El 7 a veces saca mucho A veces saca poco Madre Una lotería Están rodando por la izquierda Me pareció ver uno por aquí Sí, míralos, míralos A tu derecha, a tu derecha 2 ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? No se ven, tío ¿Qué me estás contando, tío? Sí, 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 sí ¿Qué es? Madre mía, chicos Ahora se reactiva esto Ya cuando estaba en vuelto Buah, por detrás, en serio Nos entraron, nos entraron aquí, chavales Aquí abajo, en alza Tengo uno pegado Hay uno que sigue al mismo Al otro lado, creo Sí No le veo Están pegados a la pared, eh Para que despegarlos Vamos a echarlo Como los moros Casi ya No, para cambiarme de arma No, 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 no No me reviváis No, no me reviváis No, no, no Perdona Era para cambiarme de arma Estoy con la Lee Einfeld Sin mirilla Buah, acabo de fallar Me hace gracia porque su estrategia es Tiro 5 Hostia, que hay un montón de peña ya Hostia, donde está Andrés? A la izquierda, allá va Hostia, compadre No pasa conmigo, puta Puta alzombra Más malo que viene pa alfa Madre mía, me ha dejado uno de vida Me la comió entera, me cago en Lo que hay ahí a la izquierda, tío Cuidado jamás detrás Nos tiran bengalas Las bengalas están Buah, viene, viene, viene Que viene, que viene, que hagas Voy a salir con algo especial Para la ocasión Que igual os vale a todos los demás A ver Bueno, ese radiofarro es nuestro Es el radiofarro, ese radiofarro es la clave Fua, que dejece de este arma Eh, eh, se está tirando aquí en paracaídas Encima de nosotros, locos Tengo una escena Hay un pobo a la izquierda 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 Por aquí detrás Vale, no, nada Vale, era ese, ¿no? Entre otros Arriba Uy, ahí no te puedo sacar O no, no se me ocurra Gracias, Alex No te duermas, Andrés No me queda munición, loco, mierda Hay uno a la derecha de Delta Por detrás, por detrás de vosotros, chingales No vengas, pasa, ya está Por aquí, por aquí Buah, cabal, por los dos lados Tenemos un suscriptor nuevo Ah, no Gracias, Chema, hombre Va, tío, me mate con mi prosperidad El Chema nos ha dejado un host con 14 viewers Ahora es cuando me lleno de pánico escénico y fallo todo Ya tienes excusa, tranquilo Claro Vamos, artillería Necesito muni ahora Oh, me construyeron en toda la cara Esto no era el Fortnite Cholazo que me he comido Vaya, vaya lo que me he comido Tío, el retardo del team es poco, eh Pobrecitos Tiene mucha frenita esta gente Que no pueden plantar ni una bomba Manda huevos Si van de frente todo el rato, normal Ya Ah, están acá abajo Ya vi el puñetero sniper Puta, se ha llorado el equipo, eh Ey, ¿qué pasa, Valve? ¿Cómo vamos? Sí, se ha llenado, se ha llenado, eh Oh, me ha tirado al final Qué perro, tío Lo dejé a nada, eh Un saludo para Valve para nada, tío Un saludo para él No Y no me deja, no me deja Un saludo para mamado saco Que sé que me está bien Mamado saco Trepa arriba, trepa arriba Es papá, en realidad Chunda Que se fue el cabrón Ehhh Buah, vaya hostia, me paga Eh, Cryptos He levantado Nada, nada, hay nada He echado, te coludo Ah, gripe Voy muy ahora loca Ah, vale, coludo, coludo Vamos, Alex, salgo contigo ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese encima? Hay la, en la caja de municiones, chicos Ah, mira No Alex, estoy detrás de ti ¿Dónde está tú? No, aquel allí Arriba Derecha, estrema, de destra Eso quiere decir, Andrés, que el chermo ha acabado ya Por detrás Por detrás, Alex Sí, ha acabado el stream ya el hombre Ah, no Ha acabado la jornada elaborada Hombre Y tanto que es un trabajo duro Uno en Delta Se están colando en Delta Tres o cuatro, eh La verdad que eso de jugar es jodido, eh Sí Del Vale F5 le iban a sacar premium Pero no sacado deluxe Al final de los pormes Sobre todo Mira, los aquí van El deluxe lo cobraron, pero no lo sacaron Vamos, vamos a Delta Vamos a Delta Uh, nos va una bomba Cuidado Oh, mierda, tío, joder No se ven nada, la puta peña Todos a cerrar los putos árboles Tienes que comentarle ahí a... Te escuchan, eh A tus telespectadores, sí, sí, que aquí... En este clan hay peña de lo más variopinta Con lo cual Espero que tengan en consideración El no tener a modo discriminatorio ¿Eh? Y hacer distinción entre la religión, el credo, el estado mental... Pero, 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 pero... Pero, pero, vamos... ¿Qué es este castigo? ¿Por qué este castigo? En serio Que sepáis que he hablado con Chemo y haremos un torneito, eh, en septiembre Oh, qué guay Los 81-81 contra los PRD Excelente Y además de la distribución, ¿cómo lo llevamos? Criaturas Con interrelación de personas especiales Se les da una paguita Tú la mía no la has recibido A mí no me llegó nada aún Rakil, tú, con tu intervención, hemos perdido 15 espectadores de 11 que teníamos No me mientas, no me mientas, eso es por tu gameplay, cabrón ¿Qué pasa con el revólver? Repartiendo mochas con el revólver Me robaron una kill, tío, tiene 18 Mira que Valve está de árbitro para ese conflicto entre 81-81 y PRD Oye, Alex, cómprate una vida Lo saco, ¿tás que te llaman vos o sigues con él? No Ahora se cambió a la skin invisible Va mejor, es más legal Sí, me he puesto la skin de Mandengo, voy con una polla gigante por el... Y oliendo a Canela Oliendo a Canela, dice Es como el asaltante de trinchera Claro, con el palo de paja Me cambié la gorra, Homalsa, sin que te dieras cuenta Es de los yankees No tenían la mochila puesta O Mandengo, que quedan fusibles Hostia, tienes una granada ahí pegada en la pierna, loco No hay francia, no hay... Es que seguramente es un frente, sí, 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 mola Es ahí, de golpe todo Yo se lo flipa esto de 32 después de lo que hemos servido Ya lo hemos hecho antes, ¿eh? Aquí arriba Hostia Mira, Alex, vigila, viene todo el mundo Sí, 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 tranquilo, tiramos... Venga, hombre, me pillo a saltar arriba Ahí, ahí Madre Hostia Bueno No echamos un Firestone Si nos metemos todos al tiempo al mismo servidor Porque como no hay privados Pues no Arriba, arriba, allí, a la izquierda, a la izquierda Pegados abajo Ahí amañando la partida del Firestone Hombre El Firestone ya le podían meter más armas, ¿eh? Alex, sí, 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 sí Sí, 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 sí Eso sí, 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 es que... Ah, sí, 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 sí Ne metí toda la jeringa, tío Cuando estamos есть containers Pero guarda la jeringa Hostia, pero aquí... Tenemos una en... Pero quedan alpha, ¿eh? Pues vamos a alpha Márcalo, márcalo Necesitamos puntos para 1v1 Vamos, Paula Chico, bueno, no te queda nada para 1v1 Yo necesito que ycheme alguno más para que puedan pegar Ah, coño, ahora echamos a uno. No, no, que lo echen del servidor, tío. Vale, del servidor. Ah, vale. Ok. Es que me ha tirado. Cabrón. Qué perro. Vamos a borrar aquí. Hay peña al otro lado, eh. Hay peña al otro lado, Alex. No, me deja. Leel, corre, corre. No, corre que te pillas. Es que se quedó como retrasado ahí esperando un saque. Por cierto, por casualidad, alguno no tendréis por ahí un módulo DDR2 de RAM de un giga, no? No. Estos están en los museos. Ya, ya, es que no has plan de ir a un museo por ella. No, en una forma de llamar... Da igual. No es que tengas un PC arcaico, pero... No, no, no es el mío, es de mis suegros. Es que no quiere comprarse otro, quiere arreglarlo. Le va a salir más caro comprarse la RAM que comprarse otro ordenador. Nah, por Wallapop 10 euros. Por eso estoy mirando de segunda pata. Y antes de irme a Wallapop, pues si alguno tenés... No, yo solo tengo DDR4. Bravo, bravo, bravo. Los cojones tío, el pavo aquel allí arriba campeando con la Z-Touch. Estoy vendiendo RAM DDR4, 8 gigas, por si alguien está interesado. Ese spam publicitario aquí en mi canal. Y ahora que estamos, pues mi canal de Twitch es... No. Y así hacemos el spam completo. Hostia, se nos van uno por detrás. Eso... Pero Alexis, nada más hiciste un directo de Javarum. Sí, 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 es noob, es noob. Míralos, míralos, míralos. No, saco, lo quería. Sí, streamer profesional. Vale, todos formar que el tanque por ti por no. El tanque... Lo rodea, ¿no? Sí, sí, yo estoy tratando de rodear el tanque. Joder, macho. Madre mía, esperando la escalera, qué raro. Ah, bueno, eso te hubiera dejado un buen radiofuero ahí. En mi cuerpo hay dos a la vez. Eh, viene uno, ¿eh? Hola. Hola. Le he saludado con una hacha por la espalda. Vale, hay mucha peña, eh, bro. Madre mía, con las skins rotas, tío. Ve que ray me da chup. Eh, 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 eh. No me pueden ver tranquilo matando gente. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Bueno, menos... Vale, bravo limpio. ¿Qué me estás contando que me matan a través de la montaña esta? Ay, me cago en Dios. Joder. Hola, maniño. Hola. Ven aquí que te toco. Ven aquí que te toco todo lo tocable. Oh, oh, oh. Eso es Akos. Akos. No corras, tío. Los que les hicimos algún torneo también en Battlefield 1, que les ganamos, pues... Sí. Los que decían que estábamos chetados hasta arriba. Sí, tío. Buenísima, eh. Qué razón tenías. No, mentiras. No, mentiras. Yo es que hoy porque quiero jugar legal, eh. Me he quitado Lineboy y el Warhide y todo eso, tío. Ya, ya, ya. Yo voy a incendiar el monitor. Es... Guarros, allá, eh. Gracias Odin, muchas gracias, tío. Oh, atrás. Lo peor es que después de todo esto va a quedar en el vídeo. Ayos, estíquico. Ya, ya. Ya verás, tío, cuando nos empapelen en la puta casa. Tío, es que hay con vietas de aquí en el fondo. Ahhhh. Hemos fallado, chachos. Hemos fallado, chachos. Hemos fallado. Alfa, alfa, alfa. Aquí dentro del... ...como... Pero cuántas toca meterle a esta gente para que se muera? No sé, macho. Como siempre alfa extra nuestro, tienen 150 de vida. Lo estimularía que hubiesen mutilaciones estos. Están con 4 trozos. Va, tío. Las respuestas en ejecuciones, las mutilaciones. No. Toma. Con las piernas. Mal de punto. Domingo. Ani, teta. Aguándote los penes. Gracias. Hala. Arriba esos corazones. Tanque está a la derecha. Vale, le estoy metiendo con ganas, eh. ¿A quién le está metiendo con ganas? Al tanque. Carroñero. Bah. Con ganas y le metí solo un par, ¿sabes? O sea, solo la puntita. Sí. Hostia, no están acá abajo. Está en B, eh. ¿En B, en B? ¿O en dónde? Sí, en B en la bandera, justo por abajo. Hay un tío. Veo. Y van, van un montón de ellos, creo, eh. Está tirando humos y todo. Está tirando humos y todo. Está tirando humos y todo. El sucio lo trae, tío. Mira, una skin delita y muerto. Una. Bravo, eh. Lo creo, tío. Me acabo los tanques, joder. Si no paro por los putos tanques. Está aquí el tanque todo. Oh, Alex, me van a crujir. Wow, vaya mucho. No, confía. Confía en el poder de la amistad. Eso que es. Antes, moriste para que yo viviera. Ya. Eres un héroe. Ya, claro, claro. Sacrificado por una caja. Ah, tío, ¿qué dices? 92. Estamos aguantando bien. Muy bien, tío. Eh, Manning, aguanta por ahí, no te muelas. Tanque. Cuidado con el puto tanque de la derecha. Hostia, lo que viene por ahí, macho. A la vista. Uh, qué buena manera de campear aquí en Bravo. Oh, Dios, el tanque loco. Jugar táctico. No. Venga, hambre, tío. Jugar táctico, dice que morro. Como hacía Willyrex. El hijo de puta aquel con la skin invisible detrás del bunker. Pero, ¿por qué me tiran a través del... Jejeje, ¿otro cuchillito? Hola. Creo que era el mismo de la vez pasada. Ahí va la reanimación. Va a ser julio. Tiene un médico, Sergio. Hasta cinco minutos. Tanque. Tengo el tanque aquí, tío. Oh, le robé la... Le robé una... Le robé una kill a alguien. Otro tanque. El infinito. Uy, esta va... Esa va negro. Ahí va. Oh, qué buen clip, Balbe. Tienes que publicarlo. Te la tenía que devolver. Madre mía, esta gente es malísima. Lo siento mucho. Hombre, yo hace 15 minutos que no muero. Estoy muy mala, eh. Muy mala. Yo muero porque le estoy pusheando de mala manera. Porque si no... Me dedicó... Odín... A Odín lo reventaron. El tanque. Yo siempre estoy... Arriba. Buah. Me acaba de cargar un montón de... Peña como cuatro. Uy, uy. Fual, Andresito. ¿Cómo va, no? 44-7. ¿Qué dices, loco? What the fuck? ¿Qué te están carrileando la cuenta o qué? ¿Qué? Con la puta resa. Si lo sonotera animo, cabrón. ¿Qué dices, tío? Es que el Firestorm... Pero que saca de rabo, ¿no? Si... Hombre, cuando hay público hay que jugar. ¿Cómo le llaman a los hacks ahora? ¿Firestorm? Si, si, si. 15 euros mensuales. Peña por detrás, peña por detrás, chavales, peña por detrás. Hostia. Braulio, Braulio. Eh, si no hay nadie, chicos. Me habéis engañado. Hay peña aquí detrás, eh. Hemos sido engañado. Son varios. Oh, tío. Pero eso es de coña. Se las está llevando todas Hunter, eh. Oh, saco. Se las está llevando. Donde el rebelde. Dejamos tiernos. Necesito munición. Vienen, 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 para el búnker. Vienen, vienen, para el búnker. Bien, acción. Hay uno aquí escondido en la munición de Bravo lleva toda la partida ahí. Madre mía. Es que estaba viendo a Valve en los directos. Ya sé cómo es que se juega. Te jode. No, no, no. Eh, que no me ha dejado. Yo me he ido, tío. Esto de, y ahora soy el mejor franco tirador de toda España. Uy, va. Ese es esto de... Uy, 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 uy. Tú, muérete. El... El Rakeem, el grande será esto, güey. Bueno, va, Galita. No, no lo matas, tío. Es que qué... Qué... Ahí va, ahí va, ahí va. Este pavo, que está por aquí en medio. Tanque, sí, cada vez. Es chupadísimo el tanque. Pero, ¿dónde está el tanque? Me pillan por acá los malos. ¿Has en un tanque, Andrés? ¿Cómo? ¿Vas de infantería o un vehículo loco? ¿Infantería? De infantería. ¿Qué vas? ¿Está potente como un tanque? ¿Está potente como un tanque? Por la izquierda tienes peña. Uh, 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 uh. El tanque no me dio una sola. ¡Vamoslo! ¿Pero cómo lo sabe la puta? ¡Ah, maldita rata! Tirar el suelo. Odin, no vengas. Igual no ibas a venir, ¿no? Ayuda. Bien. Hay estiriendo, tenientes, nadie un parro muy bien colocados. Los he destruido. Ya lo volverán a sonreír más. Hay un campero en un arma fija, pero no me acuerdo en cuál es. Sí, sí, todos. Pion, 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 pion. Pion, 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 pion. Pion, 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 pion. Alive. ¿Qué decía escritor? Jajaja. Que haya que... Bravo. Bueno, debe ser un príncipe. Bueno, que hay allí. Hay cuatro snipers allí, chaval. Ya quedan menos. Ya quedan menos. Vamos a Bravo. Hay tres tíos, por lo menos, en Bravo. Cuatro. Bueno, yo creo que hay unos cuantos. Gracias a ti. No, está ahí tumbado. Bravo y Peña al canar. Eso dice, está no a la mitad. Que lo pillen, por favor. Dejadles. Dejadles, pilla, que así dura más, ¿eh? No, tío. No, 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 no les pillaba, a ver si se va al burroquiente yo, tío. Ah, hay dos tanques a falta de uno. Entonces hay que pisar el acelerado. Este pobre está más muerto Si no, está enfrente de dos tanques Creo que no voy a ir ni de coña por ahí A ver si a quien me puede levantar, chicos ¿A ti, con lo pesado que estás? Nos ha jodido, pero no vamos a dar Para levantar Ahora No lo vi, aquí Un sniper, mirando Morro, morro, morro Muertos dos aquí Es que ya me llegaron las manos gaming que pedí por Amazon Puto Ben, claro Si no tienes RGB, no son gaming Me cago en la puta, un franco tirado del fondo No hay cosa que me dé más rabia en este juego El equipo está perdiendo por todos lados Las MGs no te dan más rabia No, las MGs son fáciles de matar Los MGs no son un peligro Para que lloráis mucho Alex, si vienes a echar humo Torreta inhabilitada del tanque Bien te gusta el humo, la verdad Me encanta No puede ser A través del humo, ¿sabes? Deberían darte una especialización Que sea especialización Raking Que cada vez que me matan Y vienes a salvarme Te dan un porro Echar humo de porro Toma Tanque A la persona que me quiera revivir Molaría Hostia, que guay ¿Qué pasó, Alex? No lo sé No Vale, mira, les he ido por detrás Se me han quedado cinco suyos No puede, ¿eh? Vaya, che, sentidlo ¿Dónde estáis? Vaya, me ha dado empujón Cómo me mola meter mochas con este puto rifle, tío Cabal, estoy por aquí Estoy... No, no, no me ha podido Fíjate mucho a pedir, cabrón Un poco a dar Venga Anda, arriba Rosia, melano ¿Pero con qué? Cuatro eliminado Con tu rifle de asalto Va, chaval, es que llegamos a las 100 muertos ahora en tienda Claro que sí Casi los alcance Mira que entré a mitad de partida Les voy a pasar el link Les voy a mandar el enlace De las manos que compré por Amazon Sin ofender a Marquitos Pero son de chinito Se viene arriba el cabrón cuando tiene espectadores, eh Joder Hombre, y tanto Hay que vender Se me está subiendo la fama en la cabeza No, no, humilde, humilde como siempre Manda huevos, eh Pero yo veo que con la P-08 La P-08 esa de carabinada es una puta Es una vez Llegó el de telepiz otra vez por ahí Puto boli Para los que no conocen mi stream Siempre pasa una puta scooter por mi casa Siempre, siempre no falta El día que no hago stream no pasa Porque pillo el coche y voy a matar hoy La que compartimos Buah, me estoy derritiendo de cara Ya que te vienes a la piscina También me traes con el mismo, eh Las mismas manos esas que tienes Las llevo, las llevo para que las veas Vienen en un estuchecito lo más de interesante ¿Me las dejas, eh? No, tú ya tienes tus chetos Te jode Tampoco tengo tanto Mira, la hueita ha entrado, tío Es cuando se le cae Están mal suturadas No, no, son plug and play Ah, ¿qué van? ¿Por vos se ve? Sí, bueno, por inalámbricos Vale, cuando puedas echar uno de los giratos de mierda Vale Mamá Echa el paulión ese que es más malo Que pegarle a la mamá Este clan no está hecho para manco ¿En serio? Y se ha metido el Kerti Cabrón Venga, echamos a otro guiri Eso es equipo, eso es equipo Estaba ahí como buitre el cabrón Calladito Esperando que Hice una oportunidad Espameando Espameando el join Unirse, unirse, unirse Unirse, unirse Vamos pa' Bravo, ¿no? Mejor A defender Porque ahí vendrán Vale, vale, vamos Me gané huevos No quiere huevos Que no Que no, Lisa No hay huevos, pero porque no has querido Estamos yendo pa' Bravo Estamos yendo pa' Bravo Y ahora me fui pa'l lobby Gracias Gracias Por la gloria de Diosito y de esta copanza Madre mía lo que viene A ver, yo Vale, ahora necesito munición, pero vamos Como Hay una caja Como el comer Pero por qué solo me ven a mí Normal es que esas manos tienen RGB Ah, claro Ok, pues llevamos alfa Eso pasó cerca Arriba ¡Ay! Uy, llegan como animales aquí, ¿eh? ¿A dónde? A Charlie Que vengan Yo pa' allá ahora Alfa, al fin, o Charlie? Alfa, me cago en la pota Tampoco es que llegue mucha peña Lo digo, una vengalica Pues... Ahí va La comiencera Vamos, va a que ir a saco, a saco Vamos Espera que recargo vengala Va pa' allá Vale, yo estoy en alfa Se acaba de suicidar en el puto avión, ¿verdad? Uy, me están dando pa'l pelo Eh, bien, bien Mierda, están entre alfa y Bravo Pero pillando Es que viene algo, por favor Estoy pillando Delta, tío Es el que pillan a... Vamos a Delta Va a ser rapid, va a ser rapid Nada, nada, vamos a disparar Cuida Delta Uy, me han tirado Qué perro Bueno, pero no va a ser tan base rapid Joder, no... Me ha tocado ese lado Aún me dejan uno No, no, no Hay peña ahí delante, eh Hijo de puta A ver si ni Delta pueden pillar Pobre tío Ah, madre mía No, a ver qué bien El hijo de puta es Tenemos mil tíos ahí cubriendo No te salvas ni con la skin invisible Muy bien Borrachos a esta hora de la noche Andrés, a qué hora empiezan los bailes eróticos en tu canal Normalmente a las tres Tres y media Los estamos haciendo un base rape muy fuerte Si te vas a sacar la chorra, los tremeas Uno atrás, vuestro saco Ya no ¿Qué hacía este aquí? Se había perdido ¿Puedo decir? Puedo dispararle y ya estaba muerto, tío Bueno, cuando... ¿A dónde vamos? ¿Va a ser rape? Si, ¿los dejamos que cojan algo? Si no, va a estar medio aburrido esto Es que nadie me va a dejar Exacto, el problema es ese ¿Puedo levantar, please? Me ha venido aquí un médico de nuevo Eres un cabrón Madre mía Se lo dejé fresquito Oh, oh, oh ¿De dónde? Uy, creo que me voy a morir por una granada Aquí se le vino a unos cuantos... Un momento, chicos Tengo que ir a mi esposa que me llama Se le acabaron los chatos en tres Se le acabaron los chatos en tres Si... Bueno, se están pirando por lo que veo No, pero... Ve que con 62 kills va casi igual que yo que voy 13 ¿Cómo? Coño, me perdaste ¿Qué has hecho? Vale, ya estoy aquí Lo que me gusta de este juego es que no todos son las kills Ya... No... Si es que... Me estoy pateando el mapa lanzando bengalas Ale... Hasta los malos pueden hacer cosas Mira, mira... Ah, chaval, mira la fit Uh, uh, uh... Me he hecho el 8 de golpe, tío Que son puntos gratis esto Madre mía Mira, ya llevo 99 Ya, yo estoy cayendo porque no... Los dejo blanditos y alguien los reclama Tío, no veo a nadie, tío Ya... No, no, yo les he dado todos en la chola, eh Hostia, el avión Su puta madre Se están tirando en paracaídas por detrás Mejor No, tío, pero quiero mis kills Ahora Están cayendo en paracaídas allí debajo ¿Qué has? Me mataron Mira, 100 Están cayendo aquí en paracaídas Ya voy, lo saco Están cayendo en paracaídas, locos En Bravo, ¿no? Estáis, estáis, estáis Ya en Bravo ¡Lol! ¡Ah! Me lo quita, el hijo puta Es que... Fue una muerte que iba a hacer ¡Lol! Uh, se cayó en el peor de los sitios Sí, sí En... En... En mi pistola El puta avión, tío ¿Otra vez? ¡Ay! Ya me he quedado Hostia, están diéndole ¡Ay, ay, ay, ay! Me crujen Me crujen Que nos remontan, eh ¿Vamos a Charly o qué? Vamos a Charly Lo pillen, por favor Dejad que lo pillen En serio Que sí, que sí Pero ahora que lo pillen Lo rompen las piernas O sea... No... Lo han pillado Vale, ya lo pillaron Vale... Bueno, demora el tiempo No, no, que respawnen Que respawnen Que respawnen ¿Por qué? La cacería salvaje Venga Venga Si os me está diciendo Que no vais a salir a Charly Para defender Vuestra casa Casa Madre mía, pues no No la han ni defendido Qué vergüenza de equipo Hay un tío aquí dice, ¿no? Ostras Venga Venga Bye bye Ceterclan O sea, no saben escribir Pobre hombre ya Ceterclan Le robaron una tecla Tío Tal vez pareces que no Mira, mira, es que Estamos Estamos seis de PRB Ahí arriba Eso que es rara Nosotros por la cola también Y el... El séptimo se llama YporroXL Ese tiene que ser amigo de Rakeem Estamos en el jardín de infancia conmigo Y del jardín no dejamos nada, creedme ¿Qué estás diciendo ya del jardín? Bueno, ¿por qué no los dejamos que... Agarren banderas, en serio? Se han metido en un buen jardín estos El jardín a mí me lo fumo cuando quiero Y el jardín se lo hicieron No, no, no No, no, no No, no Ahí va el avión, tú Dios ¿Cómo lees bajan los tickets? Me te pánico Ya Uf, o saco Madre mía No te pillo la vida No, no te pillo la vida No No, no te pillo la vida No, no No, no Esto es como un simulador de caminatas en la nieve. Bueno, por lo menos he ganado un poco de tiempo para que... ¡Joder! Sí. Ahora me hicimos una forma de verlo. Para ponerte ahí la mano de la niña. Pero si es que están campeando desde su base. Acabo de ver a cuatro tíos ahí tumbados. Pero si no los dejamos salir. Propongo que deberíamos quedarnos quietos. Me encanta el Qualcomm Simulator 5. Sí, en serio. Por la nieve. De Pirineo Edition. Sí. Joder. ¡Ay, Dios mío! ¡Mátadme! No, es que tampoco se lo curran. No tengo maldita. Esto es ni pereche. Morido o algo para darme puntos de reanimación. Me aburro. Me aburro así. Ok. Tremendo tundo. Bueno, ya les envío el link de las manos por Amazon. Testeadas que veo que van bien. Bueno, muchas gracias por quedarse a ver el stream los que están ahí viendo y nada. Suscríbanse señales. Vosotros chavales no tenéis vida. Go play versus enemy primate. Uno ahí, Hyde Healer. Bien. Tenemos a los arios de nuestra parte. Los primers. Los primers. Así que nada, chicos. Gracias por venir. Nuevamente. Y nada. Suscríbanse. Que vaya bien, chicos. Gracias. Adiós.